Hey, ¿qué tal? Yo soy Perciferi, ando con... Elenibaby Vamos a reaccionar al grupo Recluta Ilegal Buenos días, niños Voy a pasar lista Francisco Presente María Presente, maestra Jorge Jorge Yo ya no estoy presente, profesora Aquí me encuentro en el desierto con demora Éramos veinte de los cinco que hay ahora Y el coyote dice que faltan tres horas Así fue mi paso por la frontera Con un sueño porque el hambre no te espera Con la fe de poder en alto contreras Como todo mexicano que se aferra Me dieron un trabaquito en el campo Por las noches Fue un vagón detrás de mi cuarto Cuando hay ganas El esfuerzo no es pa' tanto Hasta me tocaba reírme entre llanto Para el mundo un ilegal Para el mamá un niño valiente El norte es muy diferente a lo que piensa Mucha gente No llueve en viguete Da buena la voz Sí, me gusta Y como de costumbre Por alumbre Y arriba México De niño hombre pasa en unos meses Un abrazo de mamá de cien mil veces Pero un sueño en mi mente fue constante Luché fuerte hasta sacarlos adelante Poco a poco mandé algo pa'l ranchito Mis papás dejaron de sufrir un poquito Aunque el frío y el hambre ya no atacaban Me extrañaban, lo notaba en las llamadas Para el mundo un ilegal Pero en verdad está contando una historia verdadera Porque para Estados Unidos es un ilegal Pero en Estados Unidos es un hijo que está viendo a ayudarle Sí Qué buena la canción me gustó Qué bien Muy real El norte es muy diferente a lo que piensa Mucha gente No llueve en viguete Oye, estuvo bueno El contenido, la historia, todo Me pareció muy muy buena Cortita pero buena De verdad que sí Me gustó bastante Deja tu pantalla en los comentarios Estamos mostrando